Hey! Parece que alguien se salió de su pokebola ¿Qué pasa, tarado? ¿Por qué me evita con mi propia onda? Tengo mi propio estilo, no significa que me podés tratar así Encima están con todo eso del Pokémon Go ¿Ahora qué tienen? ¿10 años? ¿10 años tienen? ¿Por qué no me ha duchado? Gracias, amigo. Se me escapó ¿Quién es ese Pokémon? ¡Encroncita! ¿Bajan? Esperen, 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 esperen Ya somos cuatro Ay no, por favor, te juro, estoy llegando muy tarde a una entrevista de trabajo Es súper importante para mí Porfa No pasa nada, soy Gracias ¡Suscríbete! 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 Ese muerto, que se llora ser un amigo de Laucha, que culiá Bienvenidos a un nuevo programa de Rolling in Barilo, esa onda Yo soy Teo Rivero y estamos acá desde el Cerro Catedral, aunque no encontramos ninguna catedral Vamos a hacer una guerra de nieve con la chica de la p... ¡De una! Mmm... Bebo... Strong... Baño... Convide... Vengan minutos... Hecató... For Men... Rally... Iron... Baño... Hecató... Te nunca ganes... For Men... Hace mi cabeza... ¡Egu! 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 ¡Selfie! ¡Tienes selfie! ¡Selfie! ¡Alvará! ¡Para y para! ¿Vos sabés lo que pasa si apuntas el espejo? No... ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos! Esta vez se esconden bien, ¿eh? ¿Listos? Pa. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. ¿Está libre para Agustín que está en el volcán? ¡No vale! ¡Hola Maestro Pokémon! Queremos que nos dejen en la caja de comentarios ¿Cuál fue su Akazapie favorito? Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Youtube Y seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter ¡Pokebola B!